Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Disfruta. Fuevo Ella. Terrama de tu espíritu. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Gadiel, quise algo que nos dirías. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Señor, llenando las vidas de tu Espíritu. Señor, llenando las vidas de tu Espíritu. Levanta un cántico nuevo y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cámbiame Si me estoy, necesitamos más y más de ti Si me estoy, necesitamos más y más de ti Dios, mamá, Jesús Le rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Conocido desde aquí Hicelo con toda convicción Hicelo fuerte Y Dios manda a ti Aleluya Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estadame Estadame El Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Anunciando su amor Sobre los aires Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre los aires Vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen donde? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Te exaltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Levantamos tu amor Levantamos tu amor Te exaltamos, poderoso Te exaltamos, poderoso Te exaltamos, poderoso Nombre adorar Te exaltamos, poderoso Amgría, nuestro día Al único Rey El mío Dios de los cielos Bendito de hermanos Amgría, el poderoso Y puede honrar el futuro El Señor El dictador y siempre, y te alamaremos por tu fidelidad, te exaltamos, poderoso, proclamamos tu grandeza y tu poder, rey de reyes, con mi poder, castillo fuerte, nadie como tú, nadie como tú why nadie, nadie como tú why nadie, nadie como tú why nadie, nadie como tú no hay nadie, nadie como tú no hay nadie, no hay nadie, nadie como tú te exaltamos, poderoso, proclamamos tu grandeza y tu poder ley de reyes, con mi poder, castillo fuerte, nadie como tú nadie como tú no hay 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 nadie como tú Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo, Dios, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo, Dios, nada me faltará Porque estás conmigo aquí, Dios ¡Gracias! Vitorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Tu victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder Ejocado con su mano ha recibido sanidad Tu victorioso Tu victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas a los sols Por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy sano, soy libre en Jesús Soy sano, soy libre en Jesús Marche a la muerte en Jesús Marche a la muerte en Jesús Marche a la cruz que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder Y ha tocado con su mano Ha recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Hoy declaro Que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre Y tú eres sano Alguien grita de victoria Eso es sano, soy libre en Jesús Marche a la cruz Que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Ha recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer Diabetes Parálisis Esterilidad Tumores Quistes Todo ojo ciego Oído sordo Asma Leucemia Toda cadena de alcoholismo O de drogadicción Hoy salen En el nombre De Jesús Alguien grita de victoria ¡Vamos, Dios! Vengan a aquella cruz Que venció la enfermedad A él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Ha recibido sanidad Vamos, Dios! Libre en Jesús Gracias a aquella cruz Que Él venció la enfermedad Amén Salud en el pobre Educado con su mano Recibido sanidad Amén Tú eres sano Tú eres libre en Jesús Apláudele a Él Apláudele a Él Él es digno Él es santo A Él la gloria El honor Y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Dilo Quiero vivir 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 a Ti Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero contar De Tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino En la verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es Señor Jesús Es el camino En la verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor Señor Amor Quiero rendir Mi vida Mi vida a Ti Y reflejar Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad A ver cántalo Y compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De qué De Tu amor Al mundo Al mundo la verdad Jesús es el camino En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor Jesús es el camino En la verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús 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 Vamos 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 Un grito Un grito De júbilo Y a su nombre Jesús es el camino En Él hay paz En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el camino En la verdad En Él hay esperanza En Él hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor México ¿Quién vive? Jesús es el Señor Por tus palabras Quiero vivir en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia En mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vengas perfecto Vengas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti Con tus palabras en mí Quiero vivir en mí Quiero vivir en tu voluntad Viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Vivo solo para cumplir Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Yo solo vivo Yo solo vivo para ti Yo solo veo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Oh, 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 oh Se trata de ti Jesús Se trata de ti Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De Ti, se trata de Ti, de Ti, se trata de Ti, de Dios, se trata de Ti, mi Señor De Ti, mi Señor, de Ti, mi Señor De Ti, mi Señor, de Ti, mi Señor, de Ti, mi Señor Se trata de Ti, de Dios, se trata de Ti, mi Señor De Ti De Ti, mi Señor, de Ti, mi Señor, de Ti, mi Señor De Ti, mi Señor, de Ti, mi Señor, de Ti, mi Señor Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no, he de alabarte, oh Dios Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Como no, he de cantarte, oh Dios Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí Ha sido todo para mí, todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo nací para la muerte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para la muerte Tus cielos proclaman tu gloria Tus cielos declaran tu majestad Tus cielos proclaman tu gloria Tus cielos declaran tu majestad ¿Cómo no? El de alabarte a Dios Te ha sido todo para mí Te ha sido todo para mí ¿Cómo no? El de alabarte a Dios Si ha sido todo para mí Si ha sido todo para mí Ha sido todo para mí Todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo nací para la muerte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para la muerte Aleluya, 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 aleluya Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo nací para la muerte Cantaré, danzaré, celebraaré ante ti Cantaré, danzaré, yo nací para la muerte Cantaré, danzaré, yo nací para la muerte Cantaré, danzaré, viviré para la muerte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Gracias por ver el video Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname Me derrama de tu presencia Me derrama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Más de tu presencia Me derrama de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria, Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción, y cantamos. Mas de ti, mas de ti, mas de ti, mas de ti o mas de ti. Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama, pídelo, pídelo Más de ti Señor, queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama De tu unción Te vimos, te amamos Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama de tus lluvios Más de ti, más de ti Pídelo, más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Jesús Más de ti Más de ti Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Nos decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Como en el cielo Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo 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 Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Ya, ya, ya Ya, 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 ya Oh Oh Dile Rey de Gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Se agrada a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración Se agrada a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Glorifícate Rey de reyes Señor de señores No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono Glorifícate 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 Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado Venciste las tinieblas, Cristo exaltado Amazing, God You are all-mighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú